buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos otro día más a caimanes por el mundo esta es una nueva edición de otro tipo de podcast de divulgación científica en la que recojo algunos artículos que me parecen interesantes es la segunda edición de este tema y vamos a ver cómo va estamos probando lo que haré aquí será recoger artículos que me parecen interesantes de gran impacto para la ciencia que yo puedo entender más o menos como el campo de la biología sintética vacunas medicina CRISPR edición genética inteligencia artificial etcétera los comentaré un poco aquí y dejaré los enlaces en la descripción para aquellas personas que quieran leer un poco más si luego hay gente que se interesa por un tema específico tiene preguntas le gustaría que hiciese un podcast explicando algo en concreto o quiere simplemente venir al programa y charlar de algo pues dejar un comentario ahí abajo bien vamos allá ha salido un artículo ahora en science esta semana en el que habla de el mundo espejo vamos a intentar explicar a ver lo que es esto es un concepto científico pero a la vez metafísico que a mí me parece muy interesante bien muchas de las moléculas esenciales para la vida esto es las que componen las proteínas los ácidos nucleicos y demás pueden existir en dos formas diferentes la forma levógira y la forma de extrógira esto es una molécula y su imagen espejo si tú haces la prueba de estar enfrente del espejo y levantas la mano izquierda tu imagen espejo está levantando la mano derecha este fenómeno se conoce como quiralidad en biología entonces cuando un objeto no puede sobreponerse sobre su imagen espejo se dice que es quiral es decir es de una forma u otra bien esto pasa a nivel molecular las proteínas los ácidos nucleicos el adn y el rn son quirales existen en una u otra forma pero no en las dos los aminoácidos que son las subunidades de las proteínas existen en la forma izquierda o levógira y el adn y el rn son de estrógiros la forma derecha este fenómeno de la quiralidad en biología no se sabe muy bien porque existe y si de verdad es necesario pero lo que sí está claro es que la biología discrimina o diferencia fácilmente las moléculas con quiralidades diferentes por ejemplo una enzima una proteína que cataliza una reacción metabólica de un sustrato a un producto que sea necesario para la vida lo que sea si tú sintetizas en el laboratorio su forma de extrógira hemos visto que las proteínas tienen forma levógira esta proteína ya no funcionaría sobre ese sustrato porque no lo puede reconocer es una forma diferente aunque sea la misma la imagen espejo tiene una estructura que no puede reconocer este sustrato ahora bien si tú coges y cambias también la quiralidad del sustrato ya la enzima es capaz de reconocer este sustrato vale entonces esto qué significa qué se podría reconstruir formas de vida en su imagen espejo utilizando esta quiralidad la vamos la imagen espejo de sus componentes celulares las moléculas y demás pues se podría llegar a conseguir mediante cambiando los aminoácidos que son levógiros por aminoácidos de estrógiros para crear imágenes espejo de las proteínas y también se podría hacer lo mismo con el adn y el arn al revés entonces la imagen espejo de la proteína ya podría reconocer la imagen espejo del adn y a partir de ahí pues se podría desarrollar vida entonces para que nos hagamos una idea en este mundo espejo los animales espejo necesitarían poder alimentarse de imagen espejo producida por plantas espejo y los virus espejo no puede no podrían atacar a células naturales sino que de igual forma los virus que existen ahora no pueden atacar a células espejo entonces esta imagen es esta vida espejo en imagen espejo tiene mucho potencial y también muchos peligros por ejemplo una una versión espejo de cianobacterias que se pudiera alimentar de nutrientes y de la luz y de la luz por fotosíntesis de nutrientes que no necesariamente tienen porque tener una quiralidad podría básicamente conquistar todos los ecosistemas de la tierra porque no tiene enemigos naturales entonces volviendo a este artículo lo que hicieron estos científicos es sintetizar pues una arn polimerasa quiral la arn polimerasa es la que se encarga de sintetizar arn y como proteína que hemos visto es dextrógira que es capaz de generar arn levogiro entonces aquí básicamente lo invirtieron la quiralidad de la arn polimerasa y esta arn polimerasa empezó a sintetizar arn dextrógira la versión espejo de la arn normal entonces esto es la el principio de la creación de este mundo espejo sintético imaginemos humanos espejo se verían igualmente que nosotros pero no nos podríamos reproducir con ellos sería básicamente una nueva especie y a estos humanos o organismos por no ir por por ser un poco más realista y no ir tanto más allá tampoco les afectarían la mayor parte de los patógenos conocidos entonces este concepto del mundo espejo es real y veremos en el futuro qué pasa con ello pero es bastante interesante ver que los científicos se están moviendo en ese camino simplemente por explorar nuevas opciones porque tampoco sé cuál es la razón de ser de esto bueno sí que es cierto que algunas moléculas quirales cuando les inviertes la quiralidad pues tienen propiedades diferentes no es que se cambien concretamente pero recuerdo también un caso de hace unos años de un fármaco que se había sintetizado y se había descrito que en sus propiedades pues tenía unas propiedades medicinales concretas no me acuerdo qué eran pero era bueno para algo lo podría buscar en otro momento si han estado interesado pero resulta que su imagen opuesta a su imagen levógira que era la que por alguna razón se habían confundido estaban sintetizando en el laboratorio y estaban vendiendo esa tenía efectos secundarios bastante graves no sólo no ayudaba a nivel de fármaco sino que tenía efectos nutrimentales para la salud entonces es un ejemplo de cómo estas moléculas si les cambias la quiralidad tienen propiedades diferentes moviéndonos a otro artículo interesante que he visto en el bioarchive el bioarchive me parece que habíamos hablado aquí alguna vez en caimanes por el mundo ya en qué consiste es un servicio bueno un servicio es un portal en el que los científicos cuelgan sus artículos antes de que pasen el proceso de peer review de revisión por pares entonces bueno lógicamente lo que surge lo que se pone lo que se cuelga en ese portal pues hay que cogerlo a veces un poco con pinzas de todas formas a mí el bioarchive también me parece que tiene otras ventajas y es que es open source lo puede leer todo el mundo que quiera tú puedes entrar ahí y leer los artículos que quieras sin embargo a veces los artículos científicos que se publican en una revista tienes que pagar por ellos que eso me parece completamente demencial que la ciencia se se aleje de del público en general o de quien quiera leerlo es va va contra corriente contra los principios de la ciencia de que todo el mundo pueda acceder a ella todo el mundo pueda aprender de ella todo el mundo pueda criticarla y que así sea una forma que continuamente evolucione mute cambie porque eso es al final la ciencia pero bueno el bioarchive eso presenta ventajas porque también todo lo que se pone ahí tú si eres un matemático puedes ir y mirar a ver si la estadística está bien de los artículos es decir no pasa el proceso de revisión por pares clásico que se conoce de tu artículo se envía a tres científicos o dos científicos cada vez son menos porque las revistas quieren agilizar este proceso para publicar porque ya sabemos que ese es un modelo de negocio rápidamente entonces cualquier científico independientemente del background que tenga puede entrar y criticar o aprender de estos artículos y así hacer que la ciencia sea construida y criticada por una comunidad mucho más amplia que expertos en este campo porque al final tú no necesitas saber mucho de biología si sabes de estadística para poder determinar si las conclusiones que se saca un artículo de epidemiológico acerca del COVID o lo que sea son válidas o no de tal forma que también si sabéis programar en código puedes mirar a ver mirar a ver los algoritmos que se están utilizando para generar machine learning en inteligencia artificial que aprenda acerca de genética y enfermedades y a lo mejor sin necesidad de saber exactamente cómo funcionan estas enfermedades tú puedes aportar tu granito de arena y mejorar también ese código hacerlo más eficiente entonces creo que la ciencia debería ser un poco más así que expertos de como cada vez es más interdisciplinar se juntan biólogos con matemáticos con físicos con químicos y de todo que se junte mucho más también a la hora de criticar y de construir la ciencia los artículos que es al final cómo se publica cómo se cómo se llega a cómo se comparte la ciencia con la comunidad ¿no? entonces bueno en ese caso creo que el BayoArchive es un paso en esta dirección que puede ser adecuado pero bueno eso lo discutiremos más adelante con expertos porque a lo mejor otros científicos no tienen la misma opinión que tengo yo pero bueno que me estoy liando quería hablar de un artículo que salió efectivamente en el BayoArchive acerca de la producción de hidrocarburos para aviación usando microbios eléctricos bien vamos por partes aquí porque esto quizás sea este heading sea mucha información que procesar vale en este artículo los científicos calculan la producción de hidrocarburos necesarios para la industria de la aviación y determina la eficiencia de la producción de estos combustibles por parte de ciertos microorganismos vamos a ver a pesar de que esta industria la industria de la aviación solo supone un creo que es 2,4% de las emisiones antropogénicas para el que no haya ido a clase de lengua esto es por parte de los seres humanos emisiones de CO2 la decarbonización de esta industria es particularmente complicada a pesar de que no es muy grande en cuanto a emisión de CO2 y es complicada uno por los altos costes de construir nuevos aviones que funcionen con otras fuentes de energía ya habíamos hablado en el podcast de los aviones que pudieran funcionar con hidrógeno por ejemplo esto va a llevar muchos años antes de que se pueda llevar a cabo por razones de necesidad de nuevas ingenierías implementadas que conllevan muy altos costes y también principalmente porque los aviones necesitan de combustibles de muy altas densidades una solución que se lleva planteando un tiempo es la incorporación de combustibles biológicos biofuel pero esto es un problema también ahora mismo porque se requeriría mucha biomasa que principalmente por ejemplo en Estados Unidos se genera a partir de maíz o de desechos entonces para sustituir toda la demanda de biocombustible de esta industria haría falta mucha superficie de cultivos mucha biomasa lo que en definitiva no ayuda mucho en la lucha contra el cambio climático que es al final de lo que se trata ¿no? pues bien en este artículo en el bioarchive se discute una nueva posibilidad de generar biofueles sin necesidad de emplear grandes cantidades de biomasa y es mediante la producción de hidrocarburos por parte de microbios particularmente electrobacterias este nombre me lo estoy inventando quizás pero es como lo llaman ahí en inglés y bueno quizás sea un buen nombre así como de superhéroes son bacterias que utilizan impulsos eléctricos para oxidar hidrógeno y producir en este caso alcanos y terpenoides que pueden usarse en la aviación la electricidad necesaria para el metabolismo puede ser proporcionada por energías verdes eólica o lo que sea entonces entonces estos científicos demuestran de manera teórica que este proceso es más eficiente en términos energéticos energéticos en términos de uso de espacio y suelo que la biomasa derivada de la fotosíntesis esto es plantas y vizionobacterias entonces en el futuro se podría considerar la utilización de estas bacterias para generar biofueles de alta densidad para que los aviones se utilicen sin necesidad de cambiar toda la ingeniería de los aviones entonces muy interesante como siempre yo barro para casa y tiro de biología sintética para para ilustrar como el futuro de la humanidad puede cambiar pero no creo que sea el único de hecho para aquellas personas que estén muy interesadas les recomiendo que lean un libro de George Charles que se llama Regénesis Regénesis que habla de como la biología sintética va a reinventar la naturaleza el ser humano y el futuro de una manera drástica y ahí es donde nos estamos dirigiendo bueno que más que más había por aquí un artículo más relacionado con lo que yo hago que me pareció bastante interesante en el que unos científicos han conseguido controlar la formación de orgánulos en bacterias para aumentar las capacidades de biingeniería ¿qué quiere decir esto? ellos han conseguido utilizar ARN que son producidos por la propia célula para que se organicen dentro de la propia bacteria de una forma programable es decir cuando tú a la bacteria le mandes le mandes cierta señal empieza a producir estos ARN que se agregan unos con otros para formar compartimentos dentro de la célula con propiedades físicas diferentes como si fueran ciertas gotas de agua dentro de la célula separadas del resto esto es muy interesante porque en estos compartimentos ciertas rutas metabólicas pueden ocurrir con más eficacia que otras y así aumentar la producción de compuestos de interés industrial y médico me parece la de ellos me parece que la ingeniería biológica está avanzando a pasos agigantados cuando ya podemos hacer que las bacterias creen orgánulos dentro de ellas con propiedades diferentes de manera programable muy 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 interesante bien así había otro estudio también bastante interesante que salió en el bioarchive que quizá parezca que no tenga mucha relevancia y que sea algo simple pero puede que de cara al futuro sea interesante en un grupo francés utilizaron utilizó el ADN que está bueno el ADN todos sabéis lo que es ya si escucháis este podcast de vez en cuando para almacenamiento de datos que bueno al final el ADN lo que hace es eso almacenar la información genética por la cual nosotros somos lo que somos nos reproducimos transmitimos esa información en los genes y evolucionamos pero en este caso este grupo escribió otro tipo de información en código de ADN ha escrito creo que toda la declaración de los derechos humanos la declaración de los derechos de la mujer y no sé qué más en ciertos ADN luego estos ADN se secaron y se guardaron una cápsula metálica para asegurar que se podían almacenar durante miles de años de manera segura estos datos luego se pueden leer con 100% de eficacia y bueno es curioso quizá esto sea esto sea una alternativa barata y fidedigna que no dependa de servidores de internet en casos extremos para almacenar toda la información que queramos y nada hasta aquí hoy ahora me voy a comer que tengo fame así que nada disfrutar el fin de semana el lunes o lo que sea queridos oyentes y si te tenéis alguna pregunta dejarla abajo en los comentarios un abrazo a todos chao